Algunos datos sobre el Parque Cuscatlán. Este hermoso lugar en medio de la ciudad fue inaugurado el 1 de marzo de 1939 y marcó el desarrollo hacia el poniente de la ciudad de San Salvador. Esto ocurrió durante el segundo gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Se le considera un parque histórico y se sabe que la UNESCO le ha otorgado dos escudos azules, uno por la Sala Nacional de Exposiciones a la RUE y el segundo por el Monumento a la Memoria y la Verdad. Antes de su construcción, la zona había sido destinada durante años para albergar a los enfermos de tuberculosis derivados del Hospital Rosales. Las cabañas de madera, muebles y enseres fueron incinerados para erradicar cualquier riesgo de los peligrosos vacilos del Coke. Cuenta con 71.000 metros cuadrados y posee más de 900 árboles de especies nativas y foráneas. Las pasarelas que atraviesan el parque se llaman Maquiliswat y Conacaste. Permiten el flujo peatonal entre las calles Sextadécima y la Alameda Roosevelt. Respetan al entorno natural y nos regalan una perspectiva espectacular. Su última remodelación entre 2017 y 2019 fue gracias a los aportes de The Howard G. Buffett Foundation, el apoyo de USAID, Glasswind International y el respaldo de la Alcaldía de San Salvador.